Vamos a ir al cuarto de dirección de operaciones y podemos elegir las operaciones que quieran hacer, o las aritméticas o las lógicas. Que ese cuarto pueda ser mucho más grande o más pequeño. Dentro del subcuarto aritmético puedes tener con los computadores actuales muchas operaciones aritméticas. O en el momento puedes tener muchas más operaciones lógicas. Pero necesitas tener un cuarto donde tú elijas operaciones aritméticas o operaciones lógicas. ¿Cuál es el que quieres de los dos? La ALU tiene inicialmente un registro, por pequeño que sea su ALU, necesita tener un registro y tener un auxiliar. Esto te permite tener un registro, solo por ahora un registro, no un registro de más, sino arrancamos con el más sencillo. Necesitas tener como un selector, un switcher, que te permita decodificar qué instrucción del cuarto de operaciones quieres utilizar. Para acá necesita tener usted una herramienta, algo, un diagramita, algún diagrama, algo que le sirva para saber cuál es la instrucción que usted quiere. Entonces, eso te lo permite hacer tu ID, decodificador de instrucciones. Para tener el registro AL y el registro auxiliar necesitas tener un registro de instrucciones para saber cuál es la instrucción que usted quiere utilizar del cuarto de operaciones. Junto al decodificador que le permite decodificar, uno, cuál es el registro y la instrucción que quiere y decodificar a cuál es la instrucción que quiere. El decodificador que te permite hacer, el decodificador te permite decodificar, sí, y saber cuál es la instrucción que usted está eligiendo. Por acá te están dando una instrucción, yo quiero la suma. De la suma la decodificas y la decodificas para saber cuál es la que tienes que elegir. Si la suma, la resta, la negación, la AND, la OR, la EXOR o la EXNOR. ¿Cuáles de esas? Entonces, para poder elegir de ese cuarto la instrucción, primero necesita tener un registro de instrucciones que te diga, yo quiero la suma, la resta, la multiplicación, la negación. Y después decodificarla para poder elegir. Yo en este momento tengo de entrada, sí, un registro, una L. Y al igual tengo por aquí otro registro de entrada, que es el registro de instrucción que quiero hacer, que quiero realizar. Entonces me está entrando el AL más la instrucción que usted quiere realizar. Por acá tengo un servicio que es el auxiliar, que le permite auxiliarse dentro de la A, dentro de la unidad aritmeticológica. Usted tiene un registro que es el auxiliar. Entonces ese registro auxiliar parte siempre desde cero cero y le permite hacer las operaciones aritmeticológicas. ¿Vale? Entonces entras, tienes tu registro AL y también vas a tener tu registro de instrucciones. Por acá vas a tener tu registro de instrucciones. Dentro de la AL va a tener un registro que es llamado el auxiliar, que le permite auxiliarse para hacer la operación. Bueno, cuando usted entra a la AL y tan pronto tenga su registro de instrucciones, entonces lo decodifica, decodificas tu registro de instrucciones, y con esa decodificación te permite saber, bueno, yo elijo o tal, o elijo tal o tal. Todo esto está en sistema binario. Entonces, con esa decodificación, la decodificación que está llegando gracias al registro de instrucciones, te permite saber si vas a elegir la suma, la resta, la negación, la ANT, la OR, la EXOR o la EXNOR, desde el cuarto de instrucciones. Está llegando esto, adicionalmente, tú tienes una AL, desde un procesador muy sencillito, internamente aquí a su unidad aritmético-lógica, va a tener un auxiliar, un registro auxiliar, para que le permita hacer la operación de quién? Bien, de 000 más 000 o 00010 y tenga un resultado ya claro de esto. Bien, pero entonces para poder llegar a hacer esta operación, usted tiene que primero ingresar qué operación quiere hacer, decodificarla y obtenerla de su cuarto de instrucciones. Este registro auxiliar, usted lo tiene incorporado dentro de quién? Dentro de la ALU. ¿Eso qué quiere decir? Eso me quiere decir que yo voy a tener por ahí como una memoria dentro de la ALU, una memoria dentro de la ALU, ¿vale? Entonces, en esa memoria, son memorias que le permiten auxiliarse muy rápidamente, yo creo que guardar esos registros auxiliares, que sirven a auxiliar una operación aritmética o lógica. Y de entradita, entonces de entradita, tú debes enviar qué instrucción quieres hacer. Entonces envías el registro de instrucciones, lo envías por acá. ¿Cuál es la instrucción que tú quieres desarrollar? ¿Qué quieres hacer? En un momento el decodificador de instrucciones, se la decodifica para saber desde tu cuartico de instrucciones a qué nivel diriges. Es decir, las aritméticas son las lógicas y escoger su operación a desarrollar, ¿vale? Entonces, a ver, acá en este momento, si yo tengo esto así, la operación que ustedes son las que están viendo, entonces yo al momento que tengo de niveles de entrada, tengo esto que me está entrando desde la AL, ¿vale? Este también me puede estar entrando también por el AL. Entonces, a un principio tú podrías estar entrando en tu registro auxiliar. El auxiliar está arrancando desde ceros, pero este lo puedes mandar a auxiliar. Después entras este nuevamente por la AL. Entonces, tú entrabas al primer registro, pero lo necesitabas guardar en algún sitio, que era el auxiliar, mientras traías el otro registro, ¿vale? Entonces, mientras traías el otro, ¿sí? Entonces, allá te permitía guardar uno en la AL y el otro en el auxiliar. Bueno, hasta ahora ha ingresado los operandos, pero necesita ingresar la operación. Para ingresar la operación, te ayudas con el RI, el registro de instrucciones. Lo ingresas a la ALU y la ALU, por medio del ID, identificador, el decodificador de instrucciones, te permite elegir, ¿sí? O sea, te permite decodificar lo que tú le estás enviando de elección. Yo quiero en este momento hacer un procesamiento lógico. Ah, bueno, entonces decodificas y entras al cuartico de operaciones para que elijas cuál es el que quieres. Pero ya al momento, tú tienes que, en la caché, un auxiliar y ya tienes en el AL otro operando. Ya tienes tus dos operandos, tienes tu registro de instrucciones y tú tienes tu decodificador de instrucciones. Mi AL, mi auxiliar, mi operación que estoy eligiendo y que se está haciendo decodificada para llegar al cuarto de instrucciones y elegirla. O sea, que ya podría ser el procesamiento de la instrucción. El procesador 8080, si mal no estoy, acá al observador, el procesador 8080, tiene un bus de datos de 16 bits. El 8080, tiene un bus de datos de 16 bits. ¿Qué significa eso? Un bus de datos de 16 bits. Entonces, significa que tú puedes tener registros de entrada que te pueda permitir entrar 16 bits de entrada. Bien para allá atrás. Cuando empezó a hacerse estos trabajos de sistemas de control digitales, sistemas de control digital. Entonces, usted bien para atrás, hermano, no tenía ese 8080. Tenía un modelo de CPU muy vieja, donde usted tenía registros de datos, donde solo podía tener todo partiendo desde la arquitectura John von Neumann. Entonces, podías meter o un bit o un cero, o podías meter un uno, o un cero o un uno. Y en la arquitectura, como todo solo podías meter un solo bit, necesitabas ayudarte con un auxiliar que también suena manejar a un solo bit. ¿Sí? Estabas manejando procesos con solo un bit. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas opciones tenías para elegir aritméticas? Solo dos. O el cero, o podías elegir, o el uno. Solo dos opciones tenías para elegir aritmética. ¿Listo? Y gracias al decodificador, te permitía elegir, o quiere aritméticas, o quiere lógicas. Ah, bueno, entonces yo podría decir que, por ejemplo, para las aritméticas le colocaba este cero, coloquemosle un cero negro. Entonces, el cero negro me podía indicar que al decodificar esto, yo entraba a la sala del departamento de operaciones aritméticas. No, si le mandabas un uno, entonces entrabas al departamento de operaciones lógicas. Ya tienes un decodificador muy, muy básico. O entras a las operaciones ológicas, o entras a las operaciones aritméticas. Y en el registro de instrucciones te permitía colocar solo dos opciones. Entonces, si tú le dices primero con el decodificador, quiero aritméticas, operaciones aritméticas, entonces te permite solo dos opciones. ¿Cuáles eran las dos opciones? Opción suma, opción resta. Que si le mandabas por el decodificador, tu codificación al ser decodificada, entraba por las partes lógicas. Bueno, entonces tenías solo dos opciones. O hacías la opción AND, o hacías la opción OR. Sí, para esos muy básicos, o la AND o la OR. Y la negación siempre debería estar metida dentro de esa salud, siempre debería estar metida. Igual que el auxiliar, o igual que la memoria caché, debería estar dentro. Entonces tú podías hacer o la AND o la OR y la negación estaba dentro. Entonces apunta de AND y OR, con negación te podías hacer una EXOR, una OR, te podías hacer una EXNAND, una EXOR. Y de ahí en adelante podías hacer más lógica con tu negación, con tu AND o con tu OR. ¿Vale? Entonces, está registro de instrucciones. ¿Qué quiero hacer? O envíale un cero de registro de instrucciones. Entonces, cero rojo, que significa que va a ser, ¿quién? La AND, o cero rojo, o uno rojo, que te permite decir que voy a hacer la OR. ¿Vale? Esto está dentro de su cuarto de operaciones, cuarto de operaciones negro, uno negro. O te permite hacer las operaciones aritméticas, que es el cero, el cuarto de operaciones color negro, cero. ¿Sí? Que pueden ser, o sumas, o pueden ser, ¿quién? Las restas. Y la unidad aritmeticológica, si debe de tener su negación, la parte que niega, o la AND, una AND negada, o la OR negada. ¿Vale? O te niega una suma, o te niega una resta. La negación debería estar ahí metida. O sea, tienes tu registro de instrucciones que al principio te dice, yo quiero aritmética, o quiero lógica. Y de la aritmética y la lógica, tú después la envías y dices, bueno, yo quiero hacer la suma, o quiero hacer la resta. ¿Sí? Este cuarto negro es el decodificador. El cuarto negro es el decodificador. El cuarto negro es el que te permite hacer la decodificación. Y el cuarto rojo es el que te permite hacer la elección, que te está llegando desde el registro de instrucciones. Te hace la elección. ¿Bien? Pero eso era con uno muy sencillo. Tan pronto tenías uno solo. ¿De ahí empezó a sumar a quién? Pues de ahí usted empezó ya a sumar el siguiente computador que se inventaron. Empezó a avanzar la tecnología ya no a uno, sino a dos. Entonces ya usted tenía su registro de instrucciones. En su registro de instrucciones ya podía tener, sí, el bus de datos al doble. No cero uno, sino ya lo estaba doblando. Entonces tenía dos, ya tenía dos, dos qué, dos datos. Dos bits en su bus de datos. Dos bits. En el anterior solo teníamos un bus de datos. Un bus de datos teníamos. O era este, o era este. O era este, o era este. Ahora en este se dobló. Al siguiente, entonces ya el bus de datos lo pudo ampliar. Entonces, puedes decir. Arrancar, digamos, con una opción que sea cero, cero. Para el cuarto de control, ¿sí? ¿Qué operación desea hacer? Entonces podrías tener cero, cero. Para elegir, podrías tener cero, uno. Uno, cero. O podrías tener uno, uno. Pero es para la elección de quién, de qué operación quieres trabajar. Para la opción de la operación. Y eso te va a empezar a ampliar cuántas operaciones pueden estar en tu cuarto de operaciones. Como puedes elegir, ¿entre cuántos? Entre cuatro opciones. Entonces tu cuarto de operaciones se amplía. ¿Sí? Ya las aritméticas puedes tener suma, resta, multiplicación y división. Acá ya tú puedes tener entonces más suma, resta, multiplicación, división. Y en las lógicas puedes tener negación, and, or, no. And, or, exor y exnor. Ya puedes tener cuatro. ¿Sí? Siempre la negación está en la luz. Siempre está en la luz. Entonces, desde su decodificador, el bus se dobló. Ya no estaba uno solo. A una sola opción. Acá ya esto está doblado. Las opciones, tanto para el decodificador las doblaste. ¿Sí? Y al doblarlas, en las opciones que usted puede tomar en su decodificador, ¿cuáles puede elegir? Pues sus operaciones se amplían. O sea que acá, ya estas aritméticas, como esto no está a una sola opción, sino que ya esto quedó a doble opción, esto ya quedó a dos bus, el bus de datos se dobló. El bus de datos se dobló. Pues sus operaciones aritméticas, acá también se doblan. Entonces acá ya, no va a tener solo la idea de poder trabajar suma, resta, multiplicación y división. Se dobló esta vaina. Allá nos permite tener la multiplicación y después la división por acá abajo. Ya llega como acá el 80, uno abajo del 80, uno a un procesador, un computador abajo de ese 80-80. ¿Vale? Su bus de datos, en este momento, ya estaba ¿cuánto? Entonces su bus de datos estaba a dos bits para el cuarto de control de las operaciones a elegir y dentro del cuarto de operaciones se dobló también las operaciones que usted puede hacer. ¿Vale? Se doblaron. Esto, pues, todo esto que estoy hablando, eso es literal. Así pasó con esos computadores, se empezaron a doblar. ¿Qué pasaba? Cuando usted programaba, pues, simplemente hacer la ejecución de su programa le demoraba un mes, dos meses y si se equivocaba, vaya y buenas, demórese otros cuatro meses para sacar un programa. ¿Vale? Y para sacar ese programa usted debía saber manejar el computador, ¿sí? Con ese, el computador especial porque las marcas de los computadores no estaban estandarizadas en sus protocolos, no habían protocolos de comunicación o de hacer, o de hacer las piezas. Entonces uno los hacían como que les parecía a los allá, a los de, Apple les parecía una cosa, a los de Gmail les parecía otra, a los de Dell les parecía otra, a los de Hewlett Packard les parecía otra, a los de Acer otra cosa. Entonces, no habían comunicaciones entre distintas máquinas. Bien. Acá en este momento esta CPU avanzó a tener ¿cuánto? Un bus de datos de dos fix. en el anterior el bus de datos era de cuántos bits? En el anterior era sólo de un bit. Por eso ustedes escuchan que la tecnología siempre está avanzando como exponencialmente se está doblando y en un tiempo muy rápido. Entonces arrancó de un bit y empezó a avanzar a dos bits. Acá empezó a avanzar de dos bits. Después de dos bits ¿qué creen que llegó? Pues el bus de datos ya no pasó de dos sino pasó ¿a cuánto? Pasó a cuatro. El siguiente bus de datos este bus de datos ya no tenía dos bits sino tenía cuatro bits. ¿Eso en qué ventaja tiene? Que ya usted no puede tener el cuarto de aritmética ya no tiene sumar resta multiplicación y división sino como ya tiene cuatro bits solamente para esta vaina entonces ya vas a tener cuánta posibilidad cuántas opciones vas a tener poder meter 16 operaciones sumar resta multiplicación división potencialización radicación logaritmo logaritmo natural exponenciación ahí va que le suman 16 operaciones que pueda usar ¿vale? con 16 operaciones aumentas aumentas ¿quién? la posibilidad de hacer cálculos ¿sí? y hacerlos más rápidos porque tienes más datos para hacer tienes más opciones de utilizar más operaciones ¿sí? tienes más opciones para usar esas operaciones entonces este bus de datos nos aumentó a cuatro el bus de datos nos aumentó aquí a cuatro entonces en las X negras esto aumentó también a cuatro esto aumentó a cuatro bien ¿después qué? aumentó de cuatro a ocho entonces ya por ahí se empezó a llegar el 80-80 a ocho un bus de bits de ocho no el 80-80 tiene un bus de 16 bits entonces el anterior al 80-80 ese sí te puedo decir ya claramente el anterior al 80-80 el anteriorcito yo no tenía un bus de datos de cuatro bits sino un bus de datos de ocho bits ¿vale? entonces aquí nuevamente usted aumentó la parte ¿de quién? del decodificador ya no lo aumentó a cuatro sino lo aumentó a tener ¿cuántas opciones? a tener ocho opciones solamente en el bus del decodificador y sus datos también aumentaron a ocho entonces en uno estás decodificando ¿qué instrucción quieres? y en el otro estás entrando entrando las instrucciones que quieres tocar o los datos que tienes que quieres tocar entonces este aumento ya ¿cuántos? a ocho entonces este tiene un hay cinco seis siete y por acá ocho lo mismo en el bus de decodificador de la instrucción ¿cuál instrucción es la que quiere? entonces ¿qué es el negro? entonces acá tiene el negro uno dos tres cuatro cinco no este no es entonces son negras ¿no? las negras es las de ¿qué instrucción? está ahí codificándole la instrucción entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ¿vale? entonces acá te aumentó el registro la decodificación de las instrucciones te aumentó es decir ya va a poder tener más instrucciones ¿sí? acá tiene ocho el siguiente sí ya puede llegar ahora sí ya puede llegar al ochenta ochenta ahora acabo de llegar fuera el cual ahora sí llegué al ochenta ochenta que estaba que llegaba este y que llegaba y que llegaba y no había podido llegar hasta hasta este entonces este es de ocho bits este sería ¿de cuántos bits? de dieciséis bits entonces este va a ser de dieciséis bits y este modelo cuál es es el modelo cpu ochenta ochenta ¿vale? pero sí se arrancó así compañeros esto se arrancó desde un bus de datos de un bit con un bus de registro de instrucciones de un solo bit de uno pasó a dos de dos a cuatro de cuatro a ocho y de ocho a ya vamos a dieciséis entonces ya fue la década por el del ochenta ¿sí? entonces me imagino que esto sería el ochenta entonces ya no tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho sino voy a tener el doble entonces nueve diez once doce trece catorce quince y dieciséis ahí tienes tus dieciséis ¿sí? catorce quince y dieciséis en todo caso siempre empezó a aumentar y aumentar y aumentar aumentar la capacidad que usted tiene para hacer operaciones lógicas y aritméticas y su decodificador empezó también a aumentar la capacidad para que usted pudiera elegir esas opciones que usted puede tener cuál es la que quiere esto ya con el ochenta ochenta usted no tenía solo el registro AL ya empezó a tener el registro también por aquí AH entonces ya le empezó a crecer los registros tener dos registros y su caché también lo seguía auxiliando ¿sí? entonces usted podía guardar todo en AH AL más caché igual a H o caché va a ser igual a L más AH ¿sí? ¿sí?